Hola, hola chicas y chicos, bueno, me veis en un sitio diferente porque hoy voy a grabar mi primer video-vlog, espero que os salga bien, me da un poco de vergüenza y estoy un poco nerviosa porque hemos quedado para hacer una potiquedada y nada, pues voy a hacer unas complices, y voy a conocer a algunas de vosotras que vengáis, espero que me estéis viendo bien y bueno, nada, que si digo alguna tontería, perdonadme, pero es que estoy muy nerviosa y nada, que ahora nos vemos, chao. Estoy llegando tarde. Estoy llegando tarde. Aquí ha llegado Emi, la última, mira la de las dos, y las que han venido. Enseña lo que nos han regalado, a cada una nos han regalado una bolsita. Envuelto y bueno, ya lo enseñaremos mejor cuando lo abramos. Ya, na, 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 si queréis ver el video, pues nada, si queréis ver los regalos, al video. Vamos a anullar un poquito. Mare, esto no es bueno, eh. Mare, esto no es bueno, es que no me hacen caso. Ay, pobre. ¿Estás grabando? Sí, sí. Ah, Dios. Ahí está. Métete ahí, métete ahí. Ahí, tu cotilla, tu cotilla. Ahí está. ¿Miri? ¿Está Miri? Ahí tengo que ir yo. Sí. Ahí, justamente. Pero me puede apretar algo. Mare, mira la mano. Mare, mira la mano. Mare, mira la mano. Tenemos que ver, tenemos... Vamos a ver la marca. Vamos a abrir una parte de los regalos. Aquí estamos. Así. Yo a uno lo abro. Ay, mira. Ah, mira, qué bueno. Mira, es como el... No sé si. Ay, sí. Es casi del... Creo que tenemos todo lo mismo, eh. ¿Qué es un labial? Creo que sí. ¿Un Loss? El World of Losses. Ah, pues sí. Qué guay. Es de casi del mismo color que... Qué tan rola, un colorete. Ay, qué colorete su feo. Qué chulo. Un lápiz. Qué bueno. Y uno gris. Me encanta. Hay una paletita. Están todas contentas con los regalos. Esto es un colorete de Nick, ¿no? A ver, la misma que es. Sí. 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 No lo sé. Mira qué mono. Ay, qué chuli. Qué mona. Qué guay. Qué mona. Mira. Qué azor de los. Yo tengo un esmante de Slick. Astras. Yo no sabía que había esmante de Slick. Yo tampoco. Vaya. Ay, mira, pues yo también. Esto será... Tinto, tinto. Colorete, tú. Sí. El mismo, ¿no? El de Nick. Sí. El de Nick. Yo creo que han puesto lo mismo. ¿Cuántas cositas hay? No, no han puesto lo mismo. 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 Yo el sufri yo lo tengo. Ay, ¿esto qué? El sufri yo lo tengo. ¿Esto qué es? Las uñas. Las sombras. Aquí tiene el nudo de abasto. Qué mono. Ay, oye, el gloss. Me encanta. Me encantan los... Me encanta el color. Ostras. Ay, qué chulo ese color. Ay, mira, y las pegatinas de las uñas también. Qué mona. Sí, esas yo las he utilizado. Qué pasada. Y hay un montón de cosas. Pues que tres sombras. Tengo un decillo, ¿eh? No más. ¿Esto qué es? Para cambiar la cara. Además, mira, va todo en la misma línea de... De color. De color, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Dependiendo de lo que te han puesto. Sí, la paleta la tenías así como en rositas morados. El coloreto igual. Ay, mira, y los dos lápices. Qué chulo. Oye, qué becos. Ay, qué bien. ¿Y esto qué es? Los siete. Lip boom. Ah, pues mira. Sí que han puesto cosas así. Pero un montón. Y luego bajo... Nailar. A ver. Por lo que me quita todo. ¿Apago la cámara? Sí. Ahora va a grabar de mí. Vale. Creo que tiene que ser un poquitito. Esto es para hacerte decoraciones, ¿no? Ah, sí. No, no, yo lo he visto. Yo lo he visto ahí. Yo no voy a leer. Sí. Pero yo no tengo lo de estampación. Bueno, nosotros no vamos a mostrar. Qué mono. Mascarilla. Mascarilla. A ver. Mira, súper llamativo. Ah, para los pies. Hombre, no, para los pies. Sí. A ver, yo tengo para los pies o para las manos. Yo tengo para las manos. Ah, no, también para los pies. Sí, también para los pies. Pero no es el mismo paquete. Sí, yo creo que es el mismo paquete. Nosotros dos tenemos lo mismo. Sí, yo no. No tienes. Mira, mira. No tengo paleta yo. De todo. Mira. Qué mona. Oye. Esto le va a dar un mes. Tú te? Tú te que no le dan aquí. ¿Te aprena? Te va bien. Esto tiene dos. Sí, yo tengo. Bueno, a ver. Me gusta muy fuerte. No, esto te ha de acercamiento. Pero sí me gusta. Además huele súper bien. ¿El millón de qué es? Que tengo en casa porque me dio. ¿Cuándo yo no me hice nada? ¿Huele? ¿Huele? Madre. Huele. Huele a chuchería. Así como... Sí. ¿No? Si Me lo voy a comer, me lo voy a poner en claro El color así El color así De esas Dos tinta uñas de... 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 ¡Qué monos! Yo tampoco tengo, yo tengo dos de esas Yo tengo dos de esas ¡Qué monos! ¡Qué monos los colores! Madre ¿Sí? ¿Sí quieres cambiar? ¿No? ¿Sí? Vale ¡Qué bonito! Yo tengo marrón Tengo marrón ¿Tengo azuflén? Es que ya lo tengo yo Yo lo tengo, yo lo tenía otro color Yo lo tengo ¿No tenéis los mismos colores vosotras? No Ah... Sí Yo con ella Ah... ¿Y la paletita de Miss que tengo yo no? ¿La tenéis vosotras? Sí, yo con ella con otros colores Yo no tengo ninguna paleta ¿Y esto es? ¡Para! ¡Ay qué monos también! Yo no tengo paleta Y bueno, hay otras cosas para yo A ver la paletita aquí ya En problemas de... ¡Ay mira, te la han asaltado también! Estaba muy bonita, eh Muy chila ¿No? ¿La guapa también? Ya ¿Ya? ¡Mucho la maquina! ¡Hemos el día enterrado! ¡Para lo mejor ya ponerme más guapo! 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 ¡Muy bien! ¿De verde? ¡Ya, ya! ¿Cero? ¿Para cola? Sí, para mí ¿A ver? ¿Solo dos compras? Sí Bueno chicas, ya se ha acabado la putiquedada Aquí tengo yo mi bolsita Y las compras que he hecho Y nada, que... Que ya estoy menos nerviosa que antes Y... Bueno, se nos ha hecho súper tarde Nos hemos ido a tomar algo Son ya las... Las... Diez y media Bueno, aquí hemos hecho un grupito Y... Nada, que estoy muy... Muy contenta con la putiquedada Que me lo he pasado muy bien Y... Me he puesto bastante nerviosa Y he empezado a hablar De cosas sin parar Y bueno Nada, que... Que... Muchas gracias por verme Espero que os haya gustado Y... Nada, deciros que... Que a lo mejor este sábado Voy a Valencia a comprar Y también hago un videoblog Espero que estos videos os gusten Y decídmelo por... Por aquí abajo No sé cómo se estará viendo ahora Pero bueno Decídmelo por aquí abajo Comentar lo que queráis Y suscribiros también En el botiquito Y poner por aquí abajo De suscribirse Y nada Es que me da vergüenza Hablar por la calle Y nada Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo video Chao